¿Qué tal a todos? En este nuevo video les quiero mostrar todas las motos de la marca Triumph y pues voy a empezar a centrar la verdad de cada uno, ya que acá tenemos ya rápidamente las especificaciones y características, así que sin nada más que decir, comienzo. Vamos a comenzar de la Bonnevalle T100 y pues para ser un Cafe Racer tiene un porte muy diferente, parece mucho a un Royal. De hecho esta moto viene refrigerada con agua o con refrigerante y acá les muestro rápidamente las especificaciones. Tiene un motor bicilíndrico, cilindra 900, relación de compresión 10 a 0,1. Tiene 65 caballos de fuerza, 7500 revoluciones. Tiene un par máximo de 80 Nm, tiene dos escapes, embrague multidisco bañado en aceite. Y ahora vamos a ver de la Scrumber 900. Y pues esta moto, para mis primeras impresiones, este trazado de color, no sé, es muy llamativo. Y estos tubos de escape que lo tienen a los lados. No sé si de pronto se le pueda calentar las piernas. Pero no creo porque pues ahí tiene, digamos, varias cubiertas así, que con eso evita que se caliente. Aquí venga, le muestro bien. Uy, pero la transmisión se ve que es grandísima. No tengo nada más que comentar aquí. Ahí vamos a pasar por las especificaciones. Para que ustedes lo vean mejor. Motor bicilíndrico de 900. Relación de compresión, lo mismo que la otra moto. 65 caballos de fuerza a 7.250 revoluciones por minuto. 80 Nm. Tiene dos escapes. Y pues obviamente el embrague está bañado con varios discos en aceite. Ahora vamos a ver la moto, la Speed Twin 900. Aunque siendo honesto, estoy viendo que todas las motos son casi iguales. Solo que con diferente porte. De hecho, ahí lo que sí tiene de diferente son los tubos de escape. Así de las clásicas que se queman las piernas y todo, pero... Está bastante bonita la moto. Ahí pasamos nuevamente a las especificaciones. Y pues sí, tenía razón, porque es prácticamente la misma moto. Mismos motores. Solo que diferente porte y chasis. Aunque de pronto el chasis puede que sea el mismo. ¿De dónde vendrá eso? Ah, si eso vendrá a algún país de Europa. Por el número del chasis. Vamos a ver la Trident. Aunque esta moto ya se ve ya diferente. Porque ya hasta el motociclet es distinto. Es cuatro cilindros de hecho. Por el tubo de escape. Esta es una 6.60. Aquí les muestro ya un poquito más la motico. Y pues la verdad tiene un porte bastante diferente. Pasamos... Ah, bueno, hay algo que sí les iba a comentar. El tablero es bastante minimalista. No tiene sistema de control de crucero. Aunque tiene botones para uno navegar. Tiene un buen punto. Y ahora sí, pasemos a las especificaciones. Yo pensé que era de cuatro cilindros, pero en realidad es de tres cilindros. Seiscientos sesenta. Relación de compresión. De compresión. Once coma noventa y cinco a uno. Ochenta y un caballos de fuerza. Sesenta y cuatro milímetros metro de torque. Que de hecho. me parece que hay que revolucionar demasiado para poder llegar a ese caballaje transmisión final es por cadena de retenes y pues el embrague es bañado así en aceite, multidisco pero la verdad esa motico si por lo menos la Trident está bastante chula ahora si seguimos con la con la Street Trip R2S creo que esa también es tricilíndrica ahora seguimos con la Street Trip R2S perdón RS y pues la moto 765 tiene un porte bastante deportivo las llantas están más bien pensadas para correr aquí le muestro rápidamente las especificaciones pues que esta la potencia máxima tiene que revolucionarla demasiado aunque bueno esta es por lo menos una deportiva y para que ustedes vean como se ve ya montado y ahora nos vamos a centrar en esta motico la Roque 3 esta moto de hecho es 2500 centímetros cúbicos pero esta moto se ve brutal de hecho tiene cardán el depósito de gasolina es gigantesco ahora es bastante grande y el manubrio también es bastante grande esta moto todo donde usted lo vea es grande excepto los asientos la moto se ve genial y tiene hasta buenos ahora nos vamos a centrar en la Speed Tripod 200 RR esta moto pues es una moto bastante asequible por el mero tamaño del motor más adelante voy a mirar si de pronto puedo sacar los precios para que ustedes entren más en contexto y acá le muestro rápidamente las especificaciones ah es un tricilíndrico me equivoqué esta es una 1200 disculpenme me equivoqué totalmente en 1160 en relación de compresión 13 punto 2 a 1 180 caballos a 10.000 revoluciones 125 nm de torque de par máximo inyección y pues el típico de siempre un el embrague en bañado en aceite ahora como ya se está desallenando muchas personas creo que va a resultar un poco más difícil de grabar ahí les presento la Tiger 850 Sport ya entramos ya en una moto multipropósito y pues esta se parece mucho a la BMW que vimos ahí en el video de mi canal de YouTube acá le muestro rápidamente las especificaciones ya que es para evitar digamos hablar mucho porque ya se llenó de gente tiene frenos rainbow como pueden apreciar en accesorios esta moto y ahora encontramos la hermana mayor que es la Tiger 900 GT y esta es una 900 y pues la verdad la moto es inmensa y así mismo también lo vemos en la versión 1200 si no me equivoco acá le muestro rápidamente las especificaciones y ahora y ahora vamos con la hermana más mayor de todas la Rail Explorer y es que tiene un tiene un buen chasis reforzado y así mismo tiene un subchasis frenos de Brembo que eso ya estamos esperando un poquito lo mejor de lo mejor y ahora entramos rápidamente a las especificaciones ahí rápidamente y porque la moto de esa marca están siendo tricilíndrica en vez de cuatro cilindros y esta moto es muy inmensa pero se que tiene una suspensión muy buena ahora vamos a ver unas últimas motos que de hecho son lanzamientos que ahí tenemos la Scamber 400X que está valiendo 29 millones es un 398 centímetros cúbicos y pues para ser un tipo Café Racer está bastante genial la moto tiene un acento así tipo de cuero ahí como pueden apreciar tiene un tapero LED así también combinado análogo de hecho no tiene sistema de control del crucero pero de todas formas ya pasemos rápidamente a las especificaciones ese es monocilíndrico de una de un solo cilindro 398 relación de compresión ahora pasemos a las especificaciones tiene un motor monocilíndrico o sea es de un solo cilindro tiene 398 centímetros cúbicos relación de compresión 12 a 1 40 caballos de fuerza a 8000 revoluciones e inyección trabaja con inyección electrónica sistema de retener el screen la transmisión final eso es algo que yo quería mirar la transmisión en vez de tenerla a la izquierda la tienen en la derecha y eso no no haya percatado ahí discúlpenme si no es que como están habiendo muchas personas pues están más difícil de grabar acá le acabo de resumir las especificaciones y ahora vamos a entrar a la última moto la speed 400 hay mucha gente así que me está costando más difícil de grabar disculpen y tiene ese porte así como como cafe racer ahí le mostré rápidamente las especificaciones pues ya el lanzamiento 26 millones ahí discúlpeme si me toca me toca acelerar un poquito así y pues nada ahí discúlpeme ya digamos terminar el video de una mala manera pero es que desafortunadamente mire la gente que se llenó de la sección de Trump pero ahí les mostré todos los modelos que hay de la marca si les gustó este video háganme saberlo con un like así mismo déjenme en los comentarios que otra moto les parece les gustaría que yo les hablaría o de qué marcas o si no verifiquen ahí en mi canal de YouTube si de pronto les gusta una marca en específico o nuevos modelos y hasta aquí termina el video de la serie Trump Trump que haya así Trump y nos vemos en un próximo video